Un tercer lugar a estas alturas del campeonato creo que es bueno, pero obviamente siempre vamos a una carrera pensando en ganar y creo que esta carrera teníamos todo para lograrlo y al final de cuentas somos un equipo, estábamos pensando en ayudar a Rubén, lo fuimos cuidando Germán y yo y al final no se pudo concretar el resultado que estábamos buscando. Y bueno, me voy con un tercer lugar un poco amargo porque tenía el mejor coche y me hubiera gustado poder ganar.